¿Se podía abrir el pecho de los sacrificados con un cuchillo de obsidiana en los sacrificios mechicas? En los códices donde vemos los sacrificados, los miramos tendidos boca arriba con una enorme hendidura en el vientre, no en el pecho, esto tiene su razón. Si bien un puñal de obsidiana es aún más filoso que un bisturí, no es suficiente para abrir de un tajo el esternón. Tiene que entrar por el vientre. Así que los captores de la víctima la colocaban sobre la piedra de sacrificios, cada uno sujetaba con fuerza una extremidad. El sacerdote empuñaba entonces un enorme puñal de obsidiana, con gran fuerza y rapidez tasajeaba la parte blanda del tronco, justo bajo el esternón, no había que romper ese hueso. Aprovechando la enorme hendidura que había obtenido, el victimario introducía por ella su mano, sujetaba el corazón, y lo arrancaba de su sitio. Lo sacaba del cuerpo todavía palpitante entre una oleada de sangre. Lo presentaba triunfante al sol, Tonatiuh. De este modo los aztecas buscaban agradar a sus dioses, aplacar su cólera y asegurar la supervivencia del mundo. El efecto fue el contrario. Los pueblos víctimas de los aztecas los odiaban a muerte, por ello cooperaron entusiastas con los conquistadores españoles, buscando y logrando aniquilar para siempre el imperio mexica.